El niño de entrada tenía un diagnóstico el cual se había realizado en el año 2001 de un síndrome antipospolímpico con anticoagulante lúpico y anticarbiolipinas positivo. Además tenía el debutón con una trombosis venosa profunda a nivel femoral, copicio y de tibial posterior. En el año 2016 se le realizó el diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico con criterios inmunológicos dados por ANAS antilabia y antiderínea positiva además de hipocomplementario. A nivel renal presentó síndrome nefrótico y una nefropatía lúpica y criterios inmunológicos dados por leucopenia, linfopenia anemia y vasculitis. Este niño concomitantemente presentaba un fenómeno de reino secundario que en julio de este año presentó digamos que su manifestación más grave y por esas razones que queremos ahondar en este tema y es lo que vamos a hacer en esta presentación. El menor ingresó al servicio, él ingresó por consulta externa, llegó con actividad lúpica, presencia de lesiones masculímpicas sacrales a nivel del miembro inferior y del miembro superior. ¿Cómo lo podemos evidenciar en estas imágenes? En estas bochitas lo que queríamos mostrar, lo que queremos mostrar es en el momento en que él llega, así fue como consultó y por esa razón fue que se remitió a el servicio de auxilio. Fíjense una cosa, es que acá las lesiones masculímpicas habituales que son en los pulpejos que es una de las cosas que queremos señalar, fíjense la diferencia entre vasculitis y vasculopatía y la cianosis donde está, así, que es una de las pequeñas cosas que nos va a permitir diferenciar que es lo que usted lo vea, fíjense cómo está acá, borado, sí, el pulpejo en este momento estaba respetado. Acá hay cianosis, tiene la diferencia de las lesiones que tiene acá, o sea, son dos lesiones diferentes, una es por obstrucción que cierra el vaso y la otra es por intamación que produce un tubito. Bueno, este niño cursó con una evolución isquémica, es mixta secundaria al síndrome antifosfolípico y el fenómeno de reino. Entonces, esta serie de imágenes lo que nos muestra fue la evolución que él presentó, estuvo en el servicio de hospitalización durante aproximadamente 14 días y esta fue la evolución con respecto, como nos decía la doctora Guarnizo, digamos a la manifestación y al compromiso que se iba presentando por su lesión vasculítica secundaria a los dos. Entonces, de entrada vamos a decir y aclarar que esto es un fenómeno de reino secundario, donde no solamente es el fenómeno como tal, sino que también sumado al síndrome antifosfolípico que él cursaba y que se había diagnosticado desde 2015, hizo que este proceso pues fuera, digamos que mucho mayor y por eso llegamos, digamos que a una lesión tan mayúscula como las que presentamos a continuación. Bueno, como bien se puede evidenciar, el compromiso fue tan importante que este menor requirió traslado a la unidad de cuidado intensivo pediátrico para poder continuar su manejo de manera integral. Para iniciar a hablar sobre síndrome, perdón, sobre fenómeno de reino, pues vamos a hacer una introducción acerca de los acrosíndromes. Estos son enfermedades que afectan la microcirculación cutánea, que afectan principalmente a vasos con un calibre menor de 300 micrómetros y que afecta principalmente zonas acrales. En un porcentaje muy alto se da en dedos de las manos, pero también puede comprometer dedos de los pies, los pabellones auriculares, nariz e incluso la lengua. Se caracterizan porque tienen unas manifestaciones clínicas muy similares, que es la zona anatómica donde afectan. Su causa, su pronóstico de todas maneras es muy diferente y esto hace que nosotros brindemos un tratamiento que obviamente va a ser diferente y de acuerdo a la identificación y al diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado nos permite unos resultados muy importantes. Los acrosíndromes presentan una coloración cianótica que es persistente, muchas veces el patrón es moteado, es simétrico, afecta manos y pies y se acompaña de frialdad y de sudoración. No presenta fase pálida, como más adelante vamos a ver que es típico del fenómeno de Raynó. El frío no provoca dolor intenso ni lesiones isquémicas distales. Es más frecuente en mujeres y se presenta en menores de 20 años. Los acrosíndromes pueden ser distónicos o disfuncionales. Los distónicos hacen referencia a los paroxísticos o permanentes y los distróficos o lesionales básicamente son los que proporcionan o producen un cambio anatómico y pues obviamente un cambio estructural. Existen diferentes tipos de acrocianosis, traemos acá los unilaterales y los bilaterales. Los unilaterales se producen por trauma local, por infección local, principalmente por paroniquia, síndrome o pérculo torácico, por la compresión que se hace a nivel principalmente de arteria y de la vena subclavia que esto limita o minimiza el flujo sanguíneo a nivel distal, afectando básicamente las manos. El síndrome de túnel carpeano, la distrofia simpática refleja, tromboembolismo de arterias de arco plantar y tumores cervicales que comprometen las raíces neurovasculares. A nivel bilateral, la sacrocianosis venigna de la infancia, la quemadura por frío, distrofia simpática refleja hipoxia, cardiopatías congénitas, púrpura fúlminas y feocromocitoma. Bueno, en esta tablita queremos resumir las principales características o manifestaciones clínicas y los desencadenantes que lo producen. Entonces, el fenómeno de reino se caracteriza porque es de aparición súbita, es transitorio, recurrente, se asocia muchas veces a dolor, presenta unas fases sucesivas que pueden ser dos o tres y más adelante lo miramos y se desencadena básicamente por dos cosas, por frío o por situaciones de estrés. La enfermedad de Berger es una tromboflevitis superficial, es migratoria, produce claudicación en reposo y puede llegar a úlceras isquémicas cuando el trombo hace una oclusión importante y básicamente se produce como consecuencia del cigarrillo. La perniosis son máculas, pápulas o nódulos eritematosos o violáceos, se producen tan generalmente en los espacios interdigitales, generan mucho prurito y quemazón y se manifiesta 12 a 24 horas posterior a frío o a una exposición a áreas muy húmedas. La eritromelagia es un eritema acompañado de calor, sensación de quemazón, dolor, dura pocos minutos y es bilateral, también se exacerba con el frío. El líbido reticular es como una red, por eso se llama así, es una red de color cianótico como un azul que se presenta básicamente en miembros inferiores, este se exacerba también con el frío pero la presentación es mucho más... diferenciar entre uno y otro de los acros síndromes que anteriormente mencionamos. Bueno, entonces como bien miraron en la imagen anterior nos podemos confundir, miramos por ejemplo que son muy similares, la zona anatómica también es la misma, pero fíjense ustedes que el desencadenante, aunque puede llegar a ser muy parecido, el pronóstico y el tratamiento divergen entre uno y otro y es allí la importancia de reconocer a qué acros síndrome es en el que nos estamos enfrentando. Fenómeno de Reynow. Bueno, entonces para hablar de este fenómeno vamos a hacer, a ir un poquito hacia la historia, la primera persona que habló sobre este fenómeno fue Maurice Reynow, este señor en el año de 1862 asoció este síndrome a una asfixia local y él describía que básicamente se asociaba a un daño de sistema nervioso periférico. El doctor Thomas en el año 1930 concluyó que la falla local se derivaba no solamente de un daño de sistema nervioso periférico, sino que habían otras causas que también lo podían ocasionar y entonces de pronto nos dio como una visión mucho más amplia acerca de las posibles etiologías que lo ocasionan. Como lo habíamos dicho ya, el fenómeno de Reynow es una respuesta vascular exagerada a las bajas temperaturas o a la estrés, clínicamente presenta cambios de coloración que son marcados y que son muy delimitados y se ocasiona como consecuencia de un desequilibrio entre factores vasculares, neurógenos y humorales y favorece la construcción arterial. La epidemiología aproximadamente de un 3 a un 5% de la población mundial se ve afectada, predomina más en las mujeres que en los hombres, en las mujeres de un 4.9 a un 20.1%, mientras que en los hombres de 3.8 a 13.5%. También se ha evidenciado que en los climas fríos predomina más y aunque la distribución geográfica es a nivel mundial, también es importante tener en cuenta que se ha visto que en gemelos monocigotos pues se presenta, se presenta digamos que cierta susceptibilidad lo que pone de manifiesto que hay un sustrato genético importante en esta patología. Se clasifica como primario o secundario. Primario cuando no hay una enfermedad de base y se asocia básicamente a un incremento en la respuesta de los receptores adrenérgicos tipo alfa 2 y secundario cuando se asocia a enfermedades como el lupus eritematoso sistémico pero principalmente como la esclerodermia que es con la que tiene mayor asociación. También medicamentos y pues exposición a algunos ambientales. Vamos a iniciar hablando de los factores vasculares. Dentro de los factores vasculares pues hay una alteración funcional endotelial que lo vamos a ver más adelante pero también hay una hiperactividad del sistema vasoespástico. Esta hiperactividad básicamente se da porque anteriormente lo habíamos dicho los alfa 2 adrenérgicos se hacen, digamos que hacen su participación importante pero también la endotelina 1, la tirosinasa sinasa, la angiotensina 2, la serotonina y todo esto con un desequilibrio que se amplifica al coexistir alguna afectación de sistemas vasodilatadores principalmente de óxido nítrico y de la prostaciclina hacen que la vasoconstricción sea mucho más importante y por eso pues se exacerba todo el proceso isquémico acral. La reactividad normal de los vasos sanguíneos pues el músculo liso vascular tiene grados variables de contractilidad, eso de acuerdo al sitio anatómico donde se encuentra y puede llegar a ser tan alto como a nivel de las arterias coronarias o tan bajo como a nivel de las arterias pulmonares. Además hay una activación de las células del músculo liso por parte de los agonistas vasoconstrictores y esto genera un cambio también ocasionado por el entorno, es decir por la isquemia que se está produciendo que produce una reducción drástica de la actividad miogénica. El frío además activa la vasoconstricción y genera entonces que el neurotransmisor simpático principalmente la norepinefrina aumente y el aumento del número y la afinidad por los receptores alfa 2 sumado a esto la inervación importante que se da a nivel simpático de todas las anastomosis arteriovenosas que se presentan a nivel de las arterias cutáneas y de las arterias distales producen una vasoconstricción muy importante. Esto genera una reducción del flujo sanguíneo a la piel que lleva a un proceso isquémico y ese proceso isquémico es lo que nos permite identificar las diferentes fases que se producen en el fenómeno de Reynod concomitantemente con la vasoconstricción de las anastomosis arteriovenosas y de las arterias proximales. Bueno, anteriormente habíamos dicho que a nivel vascular también había una participación importante de las células endoteliales y esto básicamente es porque el óxido nítrico que se deriva del endotelio contribuye a la inhibición tanto de la contracción como de la proliferación y de la migración del músculo liso, pero además también disminuye o inhibe la adhesión plaquetaria a los linfocitos y neutrófilos de la superficie endotelial. Esta es una imagen donde nos permite visualizar las anastomosis arteriovenosas que son muchísimas, que son muy importantes en este fenómeno y que básicamente cuando hay una vasoconstricción importante toda esta irrigación se ve afectada. Dentro de los factores neurógenos tenemos que el sistema nervioso autónomo pues cumple un papel muy importante en la termorregulación. Cuando hay una disfunción tanto del sistema simpático como parasimpático y las fibras sensitivas aferentes que están unidas o que se encuentran a nivel de la unión neurovascular, eso promueve a que haya menor liberación de los neuropéctidos vasodilatadores. Dentro de ellos tenemos el péctido intestinal vasoactivo, el neuropéctido Y, la neurocinina, la sustancia P, el péctido relacionado con el gen de la calcitonina y pues todo esto va en contra de lo que, pues en contra de la patología porque lo que conlleva es a una mayor vasoconstricción. Bueno, con respecto al sistema sensorial normal, también es importante que se ha evidenciado que a nivel de la piel hay unos termorreceptores, principalmente el TRPM8. Inicialmente se había informado que el fenómeno de reino se asociaba a cambios moleculares a nivel de este receptor, entonces que las personas que padecían de esta enfermedad tenían una, digamos que una afección directamente a este nivel, pero se ha evidenciado que no es cierto porque la población molecularmente es diversa, entonces aunque anteriormente lo pensábamos ahora, se ha evidenciado pues que ya no es tan cierto. Como ya lo habíamos dicho, los subtipos de receptores alfados son tres, está el 2A, el 2B y el 2C. El que está asociado directamente con el fenómeno de reino es el 2C, porque este es el que cumple una función termorreguladora importante. En condiciones normales a temperatura de 37 grados, los receptores adrenérgicos 2C se silencian almacenándose dentro del aparato de Golgi, entonces una vez que hace un descenso de la temperatura, estos tienen mayor expresión y por lo tanto tienen mayor funcionamiento y conllevan a una mayor vasoconstricción. Bueno, las crisis realmente cuando es un fenómeno de reino primario, ellos cursan con, digamos, episodios leves, aunque son recurrentes y cada vez que están expuestos a un nivel de estrés muy alto o a mucho frío, pues obviamente lo van a hacer, pero puede incluso llegar a desaparecer hasta un 64%, que es un porcentaje bastante alto. Sin embargo, es muy importante hacer seguimiento a estos pacientes porque de un, más o menos de un 9.2 a un 14.7% de los casos, entre los 2.4 y los 5 años siguientes al diagnóstico de reino primario, ellos pueden desencadenar una causa secundaria y es allí donde nosotros tenemos que vigilar y evitar las consecuencias que puede llevar. De 10.4 a 11.9 años del inicio de síntomas, digamos que es el tiempo promedio que se tiene para que se pueda desencadenar otro tipo de patología y del 73 al 98% de los casos de fenómeno de reino primario pueden desencadenar en una enfermedad autoinmunitaria sistémica, o sea que el porcentaje es bastante significativo. Bueno, la primera manifestación clínica autoinmune sistémica de, pues de una enfermedad de este tipo puede ser incluso un fenómeno de reino, por lo tanto estos niños cuando lleguen generalmente no consultan porque es que como el tiempo en que dura es tan corto, las apariciones no son importantes, no generan dolor, de hecho lo asocian como algo natural, tengo frío, la mano se me pone pálida y fría y no pasa nada más, pero cuando de pronto si llegan a consultar en un momento oportuno es muy importante ver manifestaciones asociadas como las que tenemos acá, por ejemplo fotosensibilidad, erupción malar o discoide, edema o esclerosis cutánea de manos, ulceraciones o cicatrices digitales, artralgias, roces tendinosos, telangiectasias, disfagia o rejurgitación, síndrome seco, porque todo esto nos puede orientar a hacer un diagnóstico oportuno de una enfermedad autoinmunitaria sistémica. Existen muchos factores que pueden ser desencadenantes o asociados a un reino secundario, dentro de esos tenemos enfermedades autoinmunitarias, hematológicas, ambientales, dentro de las autoinmunitarias la que primero se asocia es la esclerodermia, entre un 90 y un 95%. En segundo lugar tenemos la enfermedad de tejido conectivo hasta un 85%, el lupus eritematoso sistémico a un 40%, el síndrome antisintetasa un 40% y digamos que estas son como las cuatro principales a nivel reumatológico. También tenemos factores que se asocian como las causas hematoncológicas, drogas o toxinas y también ambientales, neurológicas y endocrinológicas, entonces es una suma de patologías que nos debe poner en alerta y tenerlas siempre presentes en caso de que encontremos cualquier otra manifestación clínica y que de base el niño esté presentando un fenómeno de reino primario. Lo que yo les decía anteriormente, muchas veces los encontramos ya en una fase muy avanzada donde ya hay presencia de ulceración digital, necrosis, incluso puede, pues es un riesgo que pone, que es un riesgo para la vida de ese niño, pero generalmente todas estas asociaciones y todas estas complicaciones son de fenómeno de reino secundario, porque el fenómeno de reino primario generalmente no produce todas estas afecciones. Bueno, ahora vamos a identificar las diferencias entre el fenómeno de reino primario al secundario. El primario primero se presenta entre un 70 y un 80 por ciento, la edad de inicio es entre los 15 y los 30 años, mientras que el secundario en mayores de 40 años. El primario se presenta más en mujeres, la presentación es simétrica, no presenta dolor, no hay lesión a nivel unguial, la presencia, la enfermedad vascular periférica no se presenta, los sanas pueden ser negativos, pero hasta un 10 por ciento pueden ser positivos también y otros laboratorios como la PCR, el BDRL son normales. Es muy importante la capilaroscopia en el diagnóstico de esta enfermedad y en el primario generalmente es normal, mientras que en el secundario siempre vamos a encontrar un patrón alterado en este examen. En resumen de todo lo que se ha dicho lo tenemos en este cuadrito. Entonces, el fenómeno de reino tiene unos cambios moleculares, como el aumento de la actividad de los receptores alfadrenérgicos, el aumento de la endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor, la disminución de la actividad del óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Todo esto me lleva a una vasoconstricción, que puede ser el origen tanto del fenómeno de reino primario como del fenómeno de reino secundario. El aumento de los receptores del factor de crecimiento me lleva a una endotelial, a una proliferación vascular, migración y disminución de la apoptosis que me puede conducir a un fenómeno secundario. Y el aumento de factores como el bombilebrán y de la disminución de la recaptación de adenosina, todo esto nos lleva a una agregación plaquetaria, trombosis, que nos puede conducir a un fenómeno de reino secundario. Entonces, ahí tenemos resumidito todas las posibles causas que nos pueden generar estos dos tipos de fenómenos. El diagnóstico es básicamente clínico. El paciente siempre nos va a manifestar alguna alteración a nivel acral. No siempre debemos pensar que solamente son los dedos de las manos y de los pies, pero nos podemos dirigir por tres preguntas muy sencillas. Si ese paciente presenta alguna sensibilidad al frío, en los deditos generalmente de las manos, si presenta con las bajas temperaturas cambios de coloración y si se presenta alternancia de colores, si primero hay una fase pálida, si después se ponen azules o cianóticos y posteriormente pueden también presentar una fase eritematosa. Pero antes que todo y como todo en medicina, tenemos que hacer una muy buena historia clínica y examen físico, hay que hacer una indagación acerca de las exposiciones ambientales, identificar si de pronto el paciente está tomando algún medicamento o tiene contacto con algún tóxico, las condiciones neurológicas, cuál es su ocupación, síntomas y signos sistémicos que nos puedan conducir a una enfermedad autoinmune como la presencia de fiebre, de artralgia, de artritis, de mialgias, buscar también signos de isquemia, hacer una muy buena inspección al examen físico, el vasoespasmo cutáneo, lo que les decía anteriormente, mirar otras zonas sacrales del cuerpo y también hacer una evaluación cardíaca y músculo esquelético. Esta imagen nos muestra un fenómeno de reino a nivel lingual, fíjense que pues que no es muy común, cierto, pero que también debemos tenerlo en cuenta y que se puede presentar. El compromiso es principalmente en las manos, puede también afectar otras zonas del cuerpo y lo que anteriormente les decía, primero presenta una fase blanca porque hay un bloqueo de la irrigación sanguínea dado por los mecanismos fisiopatológicos ya descritos, posteriormente se produce un bajo nivel de oxígeno que me lleva a una coloración cianótica y esta fase dura entre unos 15 y unos 20 minutos, posteriormente a eso hay un retorno sanguíneo que hace que el paciente, digamos que sus deditos se tornen eritematosos. Si este fenómeno o estas fases inician en el dedo pulgar, enseguida debemos descartar que sea un fenómeno de reino primario, siempre se asocia a un fenómeno de reino secundario y hasta el 33% de los pacientes no presentan la fase cianótica, esto también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué no se presenta? Por el tiempo, digamos por el bloqueo de la irrigación sanguínea no en todos los pacientes es igual, es un grado variable de bloqueo y de esto depende si hay o no hay esta siguiente fase. Nos podemos, digamos que ayudar en paraclínicos y esto es de suma importancia teniendo en cuenta de que siempre estamos pensando en identificar una enfermedad autoinmune sistémica, ¿sí? Entonces dentro de ellos podemos solicitar el hemograma, función renal y hepática, factor reumatoide, los sanas, BCG, proteinograma, uroanálisis, radiografía tanto de tórax como de manos y lo más importante la capilaroscopia periungual. La capilaroscopia es un examen que tiene un rendimiento costo efectivo muy importante, realmente cuesta como 30 mil pesos, pero nos define el diagnóstico y no solamente el diagnóstico sino también en qué fase en el cual se encuentra y qué medidas debemos tomar. Nos permite identificar el daño microvascular. Cuando el predominio es dilatación capilar, debemos pensar en que es una forma cutánea limitada. Si el predominio capilar es muy importante y hay una desorganización del lecho vascular, pues ya nos estamos enfrentando a una enfermedad que tiene mayor intensidad. La capilaroscopia permite identificar cambios estructurales, está presente en más del 90% de los pacientes con esclerodermia que dijimos que es la primera enfermedad asociada a fenómeno de reino, 86% en dermatomiositis y hasta 56% de enfermedades de tejido conectivo. Recordemos que estas son las tres enfermedades autoinmunes que se asocian a un fenómeno de reino primario y en ocasiones también en trabajadores que están expuestos a vibraciones importantes como las personas que trabajan con martillo neumático. Cuando tenemos una capilaroscopia que es normal y que los sanas son negativos, podemos estar tranquilos porque seguramente ese paciente está cursando con un fenómeno de reino primario, pero sin embargo tenemos que hacer el seguimiento. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra los diferentes patrones. En la imagen A, entonces vemos tanto el número como la disposición en empalada que lo describe la literatura, eso es una capilaroscopia normal. En la B, miramos que ya hay una dilatación a nivel capilar y esto empieza a generar unos cambios anatómicos, digamos unos cambios en la morfología del lecho unguial. Y en la tercera, pues miramos que ya hay una disminución de capilares y que los pocos que quedan están dilatados y algunos tortuosos. En la siguiente imagen entonces vemos la semiología de lo que se encuentra dentro del examen de la capilaroscopia, que son básicamente seis cosas. El primero… La capilaroscopia realmente, digamos que está establecida para niños de cinco años en adelante. Porque los chiquitos, cuando la morfología, cuando la morfología no está bien establecida, pues uno, pues el mismo niño, pero encima de cinco años. Lo que pasa es que digamos, es realmente raro ver el fenómeno de reino de niños tan pequeños, que son asombrados de niños grandes, de hecho la forma primaria parece que hay de ocho años, que es raro, que aparece en chiquitos. Entonces por encima de cinco años… Yo solo viví en el trabajo de cinco años ahora, y la pierna es un examen. La atletimografía de esta, es un examen supremamente útil. Y aquí lo que hacemos es un cambio en la morfología, pero no es una severidad. Digamos, yo puedo tener una dilatación a la tortuosidad, que tengo muchos años con un perón en el reino, que tengo una gastropatía, pero no tengo una severidad. Mientras que la atletimografía me permite saber qué tanto flujo no llega al dedo y determinar la necesidad de intervención rápida. Entonces la atletimografía digital es un examen que se hace un doble, pero de las arterias digitales. O sea, no es lo mismo que pedir un doble primero superior, se hace un doble de las arterias digitales. Y lo que miramos es esta cantidad de flujo. Normalmente uno debe ver la dicotomía de las ondas, que vemos en el doble normal. Y aquí lo que vemos es un aplanamiento de las ondas. Entonces, digamos, es un examen que se ha posicionado mucho. Tiene algunas dificultades, y es que no tenemos muchos sitios donde lo hagan, pero aquí en Bogotá hay todo un precito y ya donde lo hacen. Aquí en la calle no lo hacen. Y hacen un doble de cada dedito, miramos el patrón de onda basal, luego les meten las manos y de los 5 minutos, debe hacerse un ciclo anovascular que está ahí al lado del paciente, porque hay un paciente que hace un paso muy severo. Ellos van a observar, si el paciente tolera los 5 minutos, se sacan las manos y se le ponen y se mira el aplanamiento de las ondas. Y eso sí está relacionado directamente con el dedo de isquemia digital. Digamos que la cardinalocopia está relacionada con las enfermedades y cuando hay ciertos patrones, dicen que pasemos en las enfermedades y la persona es en el otro sitio. Pero la pletismografía tiene una altísima correlación con el que medita. ¿Y ella de que estamos visitando, se le hizo? No, no, no se le... Aquí en la carta no es indicado que el pletismografía ni peligro. Pero si tuviera un pletismografía, ¿a que ese problema se vea la diferencia divina si se vea la política? Sí, siempre que digamos que realmente nos hubiera ayudado en pasar a ver qué tanto crudo sanguíneo tiene la teoría digital y qué tanto va a revertir. Uno de los posibilidades que más han mencionado en el terapia que se hicieron en el estudio es si estábamos en un punto de reversilio, ¿no? Sí, justo ese es el punto. Entonces, allá voy. Digamos, con este tipo de exámenes específicos, ¿podríamos llegar a decir que si estábamos con un nuevo reversilio? Sí, porque digamos que lo que miramos es qué tanta onda tiene y uno por eso sabe, si definitivamente hay una ingemia y el paciente no recupera más. Y en cambio nosotros teníamos que ver por la evolución química. O sea, nosotros, digamos, ya teníamos el área de necrosis pero nosotros no podemos ver debajo cómo se estaba recuperando. De hecho, para mí hay que niño muy particular. O sea, si nosotros hubiéramos sometido a ser niña a la cirugía, yo creo que nos hubiéramos equivocado. Porque luego recuperó... Y la espécie de la cóntica, si el de repente hubiera una escena de necrosis para detectar. ¿Y entonces qué va? Lo hacen en el cóntico, en el edificio de frente. ¿Puedo montarle una ambulancia para la hecha? ¿Titrán? Sí, yo voy a preguntar. No, no, es para ver el compromiso y la severidad. Sí. No hay un compromiso vascular importante. La severidad estaba por la pálida. Pero cuando hay necrosis, en ese punto, ya tú ves negro, uno no puede objetivizar luego abajo que hay. Y nosotros lo que tomamos fue a ver cómo se recupera abajo, qué tanto se irriga, lo rosadito que veíamos abajo, pero digamos que eso es una cosa muy suave. Y se recuperó. Mientras acá casi se mide la onda. Entonces, no, no sabemos si la onda está plana. Este nave, la onda sube, entonces va mejorando el flujo y la onda está arriba, mejoró completamente el flujo. Como lo que hace con los dobles, digamos, de los troncos. O sea, va mirando el tamaño de la onda. El problema es que necesita, digamos, a nosotros le vamos a poder montar, pero teníamos que montarlo varios días. O sea, porque es un parco. Para eso se la onda. Uno de los grandes procesamientos era, sobre todo en el sistema de intermedio, pero es como, nosotros había que ir a quitarle mucho, pero lo llevó. En las dependientes. Entonces, yo decía, venga, uno ve algo de calidad en esa excedida, ¿cómo podemos hacer una aproximación positiva? Se trata de tomar decisiones tan importantes y no puede buscar apuntar algo. Allí es donde corona una importancia, digamos, significativa este tipo de examen. Porque lo que la doctora dice, en ese momento es ojo clínico, pero no tenemos la visualización directa de la parte vascular, cómo se encuentra. Ahora, me da la inversión en el mundo que se vista de severidad perfecta, que da riesgo, isquemia, y de una vez, con esa prueba de 5 minutos, la hago riesgo. Por eso la hace un cirujano vacilar. La hace un cirujano vacilar. ¿Se le ocurre reciente ese programa? Lo hace el doctor Maraiso. A mí, personalmente, me gusta mucho el hombre y la razón es que la hace el cirujano vacilar al lado, o sea, no la hace el tema. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos una niña con una, con un síndrome de dedo azul, o sea, solo dedo, la guardamos. Y cuando el cirujano le hizo, de una vez, nos llamó y nos dijo, tiene aplanamiento, o no le quitó, dice, una vez, o sea, no le hemos dado de su hijo que esa niña recogió el dedo. O sea, cuando él la vio, dijo, la boca está completamente plana, a medio ambiente, a esa no le ponen nada más. A esa lo que hicimos fue, revisar los otros dedos como se nos enamoraron y la niña tenía una distinución de la obra de flujo de toda la mano y lo que dice era que se le estaba muriendo. Y esa niña se manejaba con mitoglisemica tópica y eso es un problema de su cuerpo. Ahí, si lo da nota ahí, y la velocidad, no es importante. La laboral, con que no hay la atención estructural, pero es un examen de consulta externo. Ambulatosis. No es fácil, a veces en consulta uno saber si el paciente tiene una acrocianosis, porque un peró no es de reino. Sobre todo, digamos, cuando uno hace eso todos los días, pues el paciente vive en la montaña. En ese paciente que uno no sabe, la capilar oscota es súper útil, porque ahí se entiende todo, vale 30.000 pesos. Si tú le miras y no tiene ninguna alteración, pues no hay sino que ponerle guantes, chabotas. Pero si el paciente tiene una alteración, vale la pena ampliarle todo y en continuación se enviere. Y la asfleticografía es un examen para ver severidad y definir tratamiento y respuesta. Pero en el caso chiquito, ya antes de quitar el tratamiento se hace un capilar y tiene una idea de control. Si el paciente está bien, porque revierte el hipocitaje muy alto y la adolescencia es súper útil. Bueno, ¿qué es para continuar? Vamos a entrar ya ahora en el tratamiento. Entonces, lo primero cuando es un fenómeno de reino primario, lo primero son las medidas que mejoren la calidad de vida del paciente. Básicamente, lo más importante es el control de la temperatura. Esos niños siempre o siempre tienen que utilizar los guantes. Si están en zonas muy altas, por ejemplo, acá a la consulta de reumatología llegan muchos niños de Boyacá donde la temperatura es muy baja, perdón. Entonces, cuando están siempre sometidos al frío, estos niños tienen que cargar sus guantecitos para toda parte y eso hace parte de la educación del paciente que es el pilar primordial de esta enfermedad. Buscamos es prevenir la isquemia tisular, disminuir también la intensidad de los ataques en la medida en que se hacen mucho más repetitivos y pueden también ir incrementando en su severidad, pueden generar ya incluso molestias porque posteriormente hacen dolor y allí es cuando ellos consultan. Y también, pues, digamos que controlar la enfermedad subyacente cuando es un fenómeno de reino secundario. Bueno, entonces, esto digamos que lo tenemos en general. Cuando, en el pilar número uno, cuando tenemos un evento leve o un evento moderado, cuando nos enfrentamos a un reino primario, podemos hacer, la primera línea es el uso de los calcio antagonistas y hay más evidencia en el uso del nifedipino. También podemos utilizar cuando los pacientes no lo toleran o de pronto tienen alguna, digamos, que no se puede utilizar alguna contraindicación, utilizamos los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el nitrato tópico. También hacemos uso de los arados o de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ese es el primer pilar o el nivel, o digamos que la línea número uno cuando nos enfrentamos a un reino que es leve. Cuando ya es severo o cuando ya hay lesiones digitales, tenemos que hacer en el leve, lo ideal es la monoterapia, cancio antagonistas y ya. No, 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 no. No, no, no. Por eso anteriormente dijimos, anteriormente dijimos el pilar del tratamiento del fenómeno no primario son las medidas preventivas y dentro de las medidas preventivas es el control de la temperatura y pues difícil pero el control de los niveles de estrés también. Cuando ya nos encontramos a un evento que es leve o moderado, es decir, donde ya hay dolor, donde ya hay parestesias, donde ya hay algún grado de afectación en la calidad de vida de ese paciente, hacemos uso de la terapia farmacológica y la primera línea es los calcio antagonistas, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o incluso los inhibidores de la recaptación de serotonina. En el segundo nivel cuando ya tenemos eventos severos o cuando ya hay lesiones digitales isquémicas, entonces podemos ya en este momento si empezamos a hacer uso de la terapia combinada donde utilizamos los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafil con calcio antagonistas y podemos también adicionar antiagregación plaquetaria, el número uno y el que utilizamos siempre es la aspirina. En el tercer nivel cuando ya nos enfrentamos a un evento que es severo con lesiones isquémicas digitales a repetición como nos pasó con Lente, pues allí ya podemos agregar aparte de lo que tenemos anteriormente ya mencionado agregar prostanoides principalmente el hipoprostenol o el hipoprots o también hacer inyección local de toxina botulínica. Realmente la literatura no tiene estudios que evidencien una respuesta importante con la utilización de la toxina botulínica por lo tanto no se utiliza en todas partes. No, para la toxina no hay pero esto que les estoy mostrando en este escalonamiento es lo que se tiene actualmente en el Colegio de Reumatología americano para el manejo y abordaje del fenómeno de Reino. Sí, realmente no es que no hay sí, exacto es que como la evidencia epidemiológica es tan bajita y la otra es que la respuesta es idiosincrática no todos los pacientes hacen la misma respuesta y genera de lindio sí entonces no todos los pacientes hacen la misma respuesta a las mismas manifestaciones y no todos tienen el mismo grado digamos de severidad con respecto a su manifestación. Sí, realmente está en el paso 3 pero por su mecanismo de acción que pues obviamente actúa directamente sobre la endotelina entonces entonces sí sí pero eso depende es que mira el tratamiento realmente es muy particular si yo me enfrento a un niño que ya viene con un fenómeno de Reino primario hace mucho tiempo pero que llegó porque tiene parestesias porque ya empieza a afectar su calidad de vida pues de entrada yo empiezo con la primera línea que es un calcio antagonista y hasta ahí y miro la respuesta por eso le digo a estos pacientes hay que tenerlos con una observación permanente porque yo no sé si a este niño le va a ir muy bien y ya con eso frenamos sus digamos sus periodos o sus manifestaciones o si el niño me sigue presentando no solamente la parte de afectación vascular sino otras manifestaciones clínicas que ya me inducen a pensar y en sospechar en otro tipo de enfermedad subyacente que pues me tiene que obviamente llevar a ser un abordaje mucho más amplio más el componente de vaso Entonces, digamos, en ese orden, por eso es que lo ponemos de todo, porque sabemos que hay muchos mecanismos de acción, y por eso es importante, para el ejemplo que le encontró Sandra, decía, fíjense que son puntos completamente diferentes de la cadena, pero que se manifiestan al final en una sola cosa que pasó por prisión. Y por eso es que estamos a todo lado. En cuanto al hilo cross, tiempo central, aunque no tiene estudios grandes, todas las ideas se posicionan en primera línea. Lo que pasa es que nosotros no tenemos indicación íntima para subir. Entonces, digamos que la evidencia grande es en adultos, un minuto, un fenómeno de reino, severo, raro. Habitualmente cuando se presenta, en esa severidad se presenta a los que lo deben. De hecho, no es tan frecuente que se presenta asociado a los que se les hace habilidad. Es como el primer suerte que es, ¿no? Con esa severidad, sí. Habitualmente, cuando se presenta así, asociado a los que lo deben. Entonces, lo pronto es lo que más evidencia tiene. Aquí hay los fenómenos de reino, están basadas en adultos. Ellos sí ven mucho más de fenómenos de reino severo y tienen muchas veces adultos que en niños no. Este, digamos que era un adolescente, lo íbamos a poder usar, pero digamos que la restricción en Colombia no nos permitió utilizar. Y el consentante, digamos, es un mecanismo de reino sin ser y dice, que realmente también tiene evidencia, mucho más fuerte en adultos que en niños, pero los adolescentes, digamos, que también han medido en ese requerente. Y pues ya por último, cuando ya la isquemia digital es severa, cuando hay la envena, pues obviamente se lleva a la amputación, que fue lo que inicialmente se pensó que el niño que estamos en este momento tratando, o con una simpatectomía digital que es selectiva. Obviamente el acompañado de la facultad, digamos que en la amputación, la amputación debe evitarse, ¿de acuerdo? Debe evitarse, porque estos niños se aburran con presidencias, entonces los niños hacen una amputación sola. Se me llega un momento en que ya no hay nada en flujo y el dedo se cae sola, ¿sí? No se limita la sola. Es mucho mejor que se limite solo esa escala y no hacer una amputación. La verdad es que cuando hace una amputación, hay una tormenta de ciclo que está muy importante que se va a liberar en un paciente que ya tiene una respuesta en flujo y la amputación del cerebro. Y por otro lado, la posibilidad de que este paciente tenga una cicatrización que es muy baja, que habitualmente son pacientes sin ángel inmunosintensivo, la verdad es que los criterios de la casa es la cicatrización. El paciente tiene que tener la probabilidad de cicatrización para ser muy baja. Y adicionalmente a eso, estos pacientes tienen una antiagregación o una articulación cuando la suspende para la cirugía, hay un riesgo de trombosis, por lo menos es mucho más alta. La idea es no amputarlos a menos que haya una sobretención, que en ese caso, digamos, prima la infección a los médicos de los médicos. Eso es lo que estamos haciendo. Algo que me probó bastante, pues, para que no sea una enfermedad, sin practicomía, en ningún error, muchísimo, porque se hizo lo que valió. Lo que pasa es que es una respuesta transitoria. Entonces, digamos, es una respuesta que dura muy corto tiempo, ¿sí? ¿Qué fue lo que le pasó? Entonces, digamos, nos ayuda mientras que tenemos otros medicamentos que tienen un tiempo de acción más largo. Es una medida energética muy buena, pero realmente lo que permite es hacer la transición mientras que logramos tener algo de soporte, porque el fenómeno vuelve a ir a padecer. Es, digamos, un efecto local rápido que ayuda a prevenir la pérdida, pero que, digamos, al final del tiempo se pierde y ahí digamos, haber tenido otra pauta. Bueno, entonces acá tratamos de resumir de todo lo que se le dio a este niño, solamente lo que nosotros asociamos a fenómeno de raíno, teniendo en cuenta las pautas anteriormente dichas, porque obviamente, de base, pues, tiene otras patologías ya descritas y obviamente, pues, todo lo que tenía era muchísimo, pero lo que se utilizó con él, de primera línea, pues, se utilizó el difedipino, se utilizaron también inhibidores de fosfodiesterasa, se hizo el uso de nitratos tópicos, antagonistas receptores, los zarados se utilizó, los IECA también se utilizó, llegamos al Bocentán, desafortunadamente el niño se fue sin Bocentán, porque la EPS no se lo dio, pero sí, se fue sin Bocentán, terapia antiagregante, es decir, en este niño utilizamos todo lo que está descrito, digamos, en la literatura, pues, obviamente que esto está más como la doctora decía, para los adultos, pero todos los medicamentos en el orden en que están descritos en la literatura se hizo uso. Afortunadamente, la recuperación fue, esta es la respuesta del menor al tratamiento, que fue muy positiva, ustedes vieron la imagen del inicio, y podemos ver esta, donde este niño estaba ya programado para hacer una amputación del antepie derecho, de los tres deditos, de la mano izquierda, y afortunadamente, la vascularidad, digamos, tenemos ese proceso vasculítico que estaba presentando, respondió a todo el tratamiento, la perfusión mejoró significativamente, se le dio egreso sin amputación, y como la doctora decía, como no había ningún signo de infección, entonces, este niño se dio egreso, así para que él solito, en su proceso isquémico, pues, se delimite la zona, y posteriormente, se haga la remodelación. Ponga, para ver, o sea que, el mensaje, el mensaje entonces, el mensaje importantísimo es, la doctora Verónica, que siempre se veía de mí cuando yo estaba bien, la doctora, miren, miren la coloración de la uña, digamos que, la foto no nos ayuda mucho, pero fíjense, el lecho unial, de esta uña, está rosado, es lo que les digo, que digamos que a nosotros nos tocaba, pues, mirarlo negro, pero este antes estaba, pero el niño no ha creído, pero miren, pero tiene poca fe, mira esto, este pedazo, este pedazo, este pedazo, este dedo lo vamos a recuperar, este dedo recuperamos la mitad, recuperamos aquí, el antepie, todo esto está diagnóstico, recuperamos todo este medio pie, recuperamos hasta acá, sí, todo el antepie estaba afectado, totalmente isquémico, está súper lindo, y estos me cayeron encima, pues bien, todo el mismo, todo el mismo, mira la mano, todo lo que le recuperamos, o sea, mira esto acá, mira, está revascularizado, está revascularizado, esto está revascularizado, ya. Pones el videito, no, si ya tiene cita, la cita está para la próxima semana con la doctora Guarnizo, pon el video ahí. Bueno, no, eso es que probar este reinos no es cosa tan buena, pero si lo hacemos bien, seguramente vamos a tener un buen, un buen final. Entonces, bueno, esto, cuál es la, digamos que, el mensaje principal, sí, ese, el diagnóstico principal de esto es que nosotros, digamos, los internos que están acá y nosotros como residentes de pediatría, es darle la importancia al fenómeno de reino primario que lo amerita, sí, porque es que como es una manifestación que dura poco tiempo, que muchas veces no genera ninguna afectación de la calidad de vida, muchos niños cursan sin dolor, empezando de que, digamos que la incidencia de esta enfermedad en los niños no es muy alta, entonces hay que sospecharlo, y cuando nosotros nos enfrentemos a estos niños, nunca tomarlo como algo sencillo y que va a pasar, sino que debemos tener la sospecha clínica de una enfermedad subyacente, y hacerle toda, digamos, el abordaje que requiere para pues evitar que lleguen niños a este tipo de lesión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.